¿Quieres conocer cuáles son todas las formas de pago para tu terreno de Guayum? Quédate conmigo en este video y te las voy a compartir. Ahora estamos viendo mi página web que es www.ecolecua.com.mx diagonal terrenos diagonal Guayum y ahí vas a encontrar cuáles son todas las formas de pago mismas que te voy a platicar el día de hoy. ¿Cómo puedes pagar tu enganche, tu apartado, tu mensualidad? Bueno, hay diferentes formas en las que puedes realizarlo y aquí te las voy a compartir. Primero puedes hacerlo a través de transferencia electrónica. ¿Dónde te encuentres? Ya sea que te encuentres aquí en México o te encuentres en alguna otra parte. Si tu banco tiene la posibilidad de hacer transferencias electrónicas internacionales, pues puedes hacerlo a través de una transferencia electrónica. También puedes hacerlo, si estás aquí en México, yendo al banco y directo depositar en Ventanilla o en el cajero inteligente. Puedes hacerlo también con tarjeta de crédito o débito y aquí tienes dos formas de hacer. Uno, pues nos lo solicitas y te mandamos un link de pago. Simplemente abres este link, introduces los datos de tu tarjeta de crédito o débito y realizas el pago a través de este link. O si te encuentras y radicas o vienes a la ciudad de Mérida, pues también puedes hacerlo directamente en oficinas con tu tarjeta de crédito o débito. Si estás en el extranjero y dices, oye, yo no puedo hacer transferencias internacionales, bueno, puedes hacerlo a través de la aplicación de WISE, que te va a permitir realizar esta transferencia. También, si estás aquí en la ciudad de Mérida, puedes ir directo a las oficinas y hacer tu pago en mi efectivo. Pues listo, ya conoces todas las formas de pago para tu terreno de Guayum. ¿Te gustaría conocer más o comprar un terreno en Guayum, Gran Comunidad Residencial? Te invito a visitar nuestra página web www.ecolequa.com.mx-terrenos-guayum o contáctanos directo al WhatsApp más 52-999-802-0459.